Agradeceré a las personalidades, a los integrantes del presidio que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos mucho a la representante del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, licenciado César Duarte Jaques y Presidente del Club de Innovación, Maestra Teresa Lerma Santana, bienvenida. Presidente actual de Fundación Vida, licenciado Ricardo Fierro Portillo. Presidente electo de Fundación Vida, doctor David Díaz Valverde. Presidente del Club Activo 2030 de Liza, licenciado Enrique Valenzuela López. Gracias por su compañía, Presidente Nacional del Club Activo 2030, Contador Público Edgar Ruiz Quiñones. Presidente del Consejo de Efechac, licenciado Víctor Ramos Corral. En representación del Presidente del Consejo de Estacionómetros de Vizias, el señor Pedro Dovacaba Plasencia, nos acompaña el Contador Público Silvia Arrón. Agradecemos su presencia, al Presidente Municipal de Delicia de Chihuahua, Contador Público Jaime Beltrán del Río. Y de nuevo a todos ustedes, muchísimas gracias. Vamos a ponernos de pie para realizar honores a nuestra banda. Y de nuevo a todos ustedes, muchísimas gracias. Abs Karena. Impresente del Consejo de Estacionómetros de Vizias. ¡Vamos! 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 Esto nabóse el himno nacionalificador ¡Vamos! Prova, ya. 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 Prova, ya.